y un grado de Master's Degree en Ingeniería y Ciencias de Materiales en la Universidad de Ponta Grosso. Actualmente es miembro de la Sociedad del Comité Científico de la Universidad de Rio Grande del Sur y bueno, tiene amplia experiencia en el área de materia condensada y entre sus tópicos de interés está la fotónica, crecimiento de cristales, simulación computacional, nanomateriales, camadas finas, cenas fotovoltaicas, entre otras áreas. Bueno, Melo Lucio, sin más preámbulos, el espacio es tuyo. Bueno, como te sienta más cómodo hablar, si en portugués o español. El español creo que está muy bueno. Entonces, bueno. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias, profesor, y a todos los compañeros que están con nosotros por esta mañana, que acá en Brasil está bellísima, allá tenemos lluvia muy fuerte, pero allá hoy está un día riquísimo aquí. Espero que para todos ustedes donde miran ahora esta presentación estén todos bien. Es un encantamiento a mí, un placer, la invitación que he recibido del profesor Pedro Silva para ingresar en la red, porque cada día más entiendo que la América del Sur, la América Central, incluso la América del Norte, tenemos muchas cosas para hacernos juntos, y muchas cosas podemos desarrollar y trabajar en conjunto para la ciencia, a cada día estar más fuerte, y para nuestros grupos de investigaciones, los cuales hacemos parte, por estar más fuertes, incluso aprovechar mejor las cosas que, las habilidades que tenemos todos nosotros aquí. Entonces, para mí es un gran placer, una gran oportunidad estar con ustedes esta mañana. Espero que sea como va a ser a mí, un gran placer a todos ustedes podremos hablar un poco sobre los trabajos que desarrollamos aquí en la ciudad de Pelotas, en nuestro grupo de investigación, el grupo de crecimiento de cristales y fotónica. Este grupo empieza desde que llego a la Universidad Federal de Pelotas, donde un amigo que me recibí aquí, ya un amigo de muchos años, el profesor Sergio Cava, me invitó para formarnos el grupo de investigación. Desde esta fecha, 2012, empezamos con el grupo de investigación, y después lo formalizamos junto a las agencias de fomento de Brasil. Hasta hoy, tenemos un grupo donde hoy somos cinco profesores de la universidad, muchos investigadores, técnicos, administrativos, estudiantes que trabajan con nosotros en estos años. Muchos ya hoy son profesores en otras universidades de Brasil, de fuera de Brasil incluso. Tenemos un jefe en la ciudad de Táquina, en Perú, un jefe del departamento de física en Táquina. Es un egreso de nuestro grupo de investigación. Sigue allá haciendo investigación con sus vecinos del gobierno de Perú y sigue trabajando con nosotros. Esto es un gran placer poder decir estas cosas a ustedes porque ya lo tenemos incluso algunas ramificaciones en la América del Sur hoy. Y intentamos todos los días que esto sea más amplio y que se acerquen más personas como ahora, como el profesor Pedro Silva está nos oportunizando a trabajar con ellos. Bueno, intentaré hablar en español. Perdona por mi español no ser perfecto porque ha vivido un poco en Hispania. Yo vivo muchos años, ha vivido muchos años en Fos de Iguazú. Entonces, tengo un poco de español de Argentina, tengo un poco de español de Hispania. Tengo un poco de español de los brasileños que no hablan nada de español, pero lo pienso que hablan perfectamente español. Entonces, español que tengo yo es una mezcla de todo esto. Por veces puede salir alguna cosa mal, pero perdona porque intentaré aquí hablar un poco en su idioma predominante de la red para que todos se queden más confortables. Pero al final, si quieren hablar en portugués, no pasa nada. Pueden preguntar en portugués para los brasileños que hablan portugués. Bueno, ya está. Bueno, sin tardar más, hablar un poco del trabajo que desarrollamos aquí. Esta foto ya es un poco vieja, tiene poco más de ocho años, pero está haciendo un equipo que a nosotros de Brasil nos causa un orgullo muy grande de poder tener un equipo como este en Brasil, que es el acelerador de partículas que está allá en la de Campinas, en San Pablo, en el estado de San Pablo, donde por muchas veces estamos ahí haciendo experimentaciones, haciendo varios estudios con ellos en algunas de las líneas de luz que se pueden ofrecer ahí para desarrollar trabajos. Me encanta esta foto porque es la foto que es más, describe el físico, cuando tenemos muchas cosas con muchos fíos de todo, una bagunza, pero que está muy bien arreglada para hacer experimentos de alto nivel. Esto es el perfil de los físicos para desarrollar las cosas. Hacemos muchas cosas así, incluso hasta hoy hacemos muchas cosas así en nuestros laboratorios. Bueno, hablando del tema del trabajo, este es el título que han enviado a ustedes, que ha sido divulgado a la red. La idea es hablar un poco de un abordaje teórico y experimental acerca de estos materiales que para nosotros son muy importantes, las perovesquitas, pero no solamente las perovesquitas, incluso de óxidos simples y otros complejos, acerca de desarrollos para el crecimiento de cristales de una forma específica y poder aplicar estos materiales a algunas propiedades ópticas muy interesantes para que se pueda obtener conversión de energía, que es un tema muy importante para toda la sociedad en los días de hoy. Bueno, empezaré hablando un poco acerca del tema, los materiales que trabajamos nosotros, lo que son las perovesquitas. Las perovesquitas son materiales que son encontrados en la naturaleza. La primera perovesquita ha sido el titanato de calcio, que se ha encontrado por un ruso que tenía su apellido perovesquita, y por eso se utiliza el tema perovesquita para estos materiales, para esta clase de materiales. ¿Dónde tenemos esta clase de materiales? En los vértices de una estructura, en este caso una estructura sencilla, una estructura cúbica. Los vértices tenemos, bueno, desde este punto de vista, los átomos de titanio, en este caso, y después, cerca de estos átomos de titanio, podemos encontrar átomos de oxígeno para esta estructura, como pueden mirar aquí. Bueno, esta estructura se puede cambiar en varios grupos espaciales, desde el cúbico sencillo hasta la estructura más compleja, como romboédrica o así. Y las propiedades físicas que se pueden encontrar para estos materiales son, bueno, varias. Y va a depender de este átomo central que puede cambiar para estroncio, bario, zirconio. Bueno, así tenemos muchas opciones para hacer varias composiciones en las pruebas escritas. Es una familia muy, muy, muy ancha de materiales con propiedades muy interesantes, e incluso para conversión de energía, que es el tema más importante para nosotros de Brasil aquí. Bueno, ¿y cómo se puede preparar estos materiales? Bueno, hay varios caminos que se pueden utilizar para preparar estos materiales. El más común, más conocido, es la reacción del estado sólido, donde se toman los reactantes, son puervos, óxidos de varios sistemas. Se puede misturar estos, se pone en un horno, se va hasta la temperatura muy alta, como 1200, 1400, 1700 grados, por varias horas. Y al final te va a obtener un puervo que es la composición que deseas tú. Además, se puede hacer el otro método que lo conocimos como Sol-Gel, que es el método de precursores poliméricos, donde tiene precursores que son precursores como nitratos, cloreto, y bueno, tantos otros que puedes elegir. Y se hace una síntese con un complejante, que casi siempre es un ácido cítrico, el etileno glicol, y al final, después de un tratamiento térmico en un horno también, se va a obtener un puervo, y después de este puervo se va a hacer un post-tratamiento térmico para que lo pueda tener el puervo final con la estructura química que te interesa para este material. Pero a nosotros nos encanta trabajar con las temperaturas más bajas y hacer sínteses más rápidas. Y entonces implementamos las técnicas hidrotermales. Bueno, ¿por qué trabajar con una técnica hidrotermal? Porque nuestro planeta nos enseñó a trabajar con las técnicas hidrotermales. Todo lo que nos conocimos que existe en nuestro planeta tiene origen en procesos hidrotermales, donde la formación de los cristales del planeta se ha pasado, eso hace más de 5 millones de años, de esta manera. Pero la técnica hidrotermal sencilla no es la más interesante, porque incluso en esta época tenemos informaciones que teníamos una radiación que ha venido de espacio, que es muy, muy próxima a lo que tenemos hoy, que podemos obtener hoy con equipos, que es la radiación de microondas. Y esta radiación de microondas se pone incluso, al utilizar juntamente con la técnica hidrotermal, bajar mucho la temperatura, bajar mucho el tiempo del proceso y incluso obtener materiales con propiedades físicas distintas del mismo material, si tú lo haces por reacción de estado sólido o por solgen, incluso por hidrotermal convencional, que los llamaremos así convencional, pero solamente para diferenciar del hidrotermal asistido por microondas. Bueno, ¿y dónde se hace esta síntese de hidrotermal asistido por microondas? Pueden mirar aquí, a la derecha de la pantalla, tenemos un equipo comercial que se puede comprar, cualquier persona puede comprar, desde que lo tenga algo como, bueno, 60 mil dólares o algo así. Bueno, todavía cuando empezamos a trabajar con eso, no teníamos plata para poder obtener el equipo, entonces, como ha dicho ustedes, los físicos gustan de hacer las cosas con las propias manos, entonces, hacemos nuestro propio hidrotermal microondas, y el nuestro hidrotermal microondas es este. Bueno, ¿qué pasó? Tomamos el microondas de la casa, hacemos un furo arriba, hacemos una célula reaccional, como esta que está aquí un poco más abajo, en la foto más pequeña, la conectamos a un controlador externo, y con esto desarrollamos un equipo que incluso tiene características mejores que el comercial. Y esto ha sido un objeto de patente aquí en Brasil, que ya tenemos esta patente hasta hoy, y este equipo hoy, bueno, no como este, porque esto es más sencillo, pero ya desarrollamos junto a una empresa, un equipo un poco más robusto, para que se pueda vender, e incluso hoy tenemos creo que como 40 o 50 de estos equipos, en varias universidades de Brasil, incluso en Argentina tenemos dos, que las personas utilizan para sintetizar materiales, a partir de las técnicas hidrotermales por microondas. Pero, ¿cómo llegaron a esta idea de hacer síntesis por hidrotermal asistida por microondas? Bueno, esto todavía no es totalmente original, es una lástima que no, pero tenemos que ser muy sinceros, esto empieza en la 1981, con Conmar Ney, en Estados Unidos, y este hombre, ese investigador ahí, empieza trabajando justamente para sintetizar las pruebas de esquinas. Pues pues, varios otros investigadores, seguirán trabajando con esto, pero hasta, hasta el año 2010, 2011, tenían algo como 10 de 1981, hasta el 2010, 2011, algo como 120, 130 artículos en la literatura, de síntesis por microondas. Entonces empezamos nosotros a hacer estos trabajos, desarrollar estas, estas cosas, desarrollar nuestro equipo, y empezar a hacer varias investigaciones, con aplicaciones distintas, para varios segmentos de la, la, la pesquisa, eh, de 2011, hasta 2000, 2015, algo como así, llegamos, a, a más de 5 mil artículos, en cuatro años. No, no nosotros, es una lástima que no serán todos, todos nuestros, pero la literatura, eh, en todo el mundo, empezó a trabajar con estos temas, y obtener materiales de diversas maneras, utilizando la técnica de microondas, y esto hoy es muy conocido en toda parte del mundo, y ha sido desarrollado por muchos, muchos grupos de toda parte del mundo, para diversas especificaciones. Pero lo que pasa, y que es mejor hacer la técnica de microondas, que las otras, es justamente porque tenemos, esta ecuación muy sencilla, que está aquí abajo, que la tangente, esta tangente, es la habilidad, de converter, la energía electromagnética, en calor, y, dividido, en una fracción, por el, la constante dieléctrica, del sistema. Esta, esta razón, que tiene ahí, es que, lo que nos fornece, la transferencia de energía, de las ondas, del microondas, para que el material, pueda obtener, el, la temperatura, que es necesaria, pero, la temperatura está ahí, a cerca de 120, 130, 180 grados, voy a mirar, voy a mostrar más adelante, eh, son temperaturas bajas, eh, con esto, en una presión muy alta, con bajas temperaturas, y con la, la ayuda de las microondas, que incluso, te pones ahí, un campo eléctrico, y este campo eléctrico, va a acelerar, las partículas, con cargas distintas, una contra la, contra otra, entonces, este proceso, es muy, muy rápido, y, y, puede obtener materiales, eh, de forma distinta, de los materiales, obtenidos, por, métodos más convencionales, que el microondas, se puede discutir, un poco más, de los detalles, del proceso de microondas, pero, creo que para, que posamos, entender, la base, es esto que pasa, tenemos una conducción, iónica, y, acerca, además de la conducción iónica, tenemos esta propiedad, que es la razón, de la capacidad, de absorber, la energía y convertir en calor, dividido por, la constante dieléctrica, del material, esto que nos da, la habilidad, del microondas, ser capaz, de obtener, el material, o no, bueno, pero, cómo se hace la síntesis, esto es un diagrama, del equipo, que utilizamos nosotros, cómo se, se trabaja con un equipo, y aquí, un ejemplo, de una síntesis, que se, se puede hacer, por el microondas, se toman los precursores, en nuestro caso, estoy hablando, de un titanato, de estroncio, se toman precursores, cloretos, en este caso, el cloreto de titanio, el cloreto de, de cloruro, perdón, de estroncio, y cloruro de titanio, se puede hacer, una hidrólisis, de estos materiales, se puede dividir, en fracciones, hace después, en cada una, de estas fracciones, una, una, un acréscimo, de un, de un, de una base, muy fuerte, y en este caso, estamos, como ejemplo, diciendo, el, el, el hidróxido, de, eh, potasio, eh, en una concentración, de seis molares, muy fuerte, por tanto, que se va a precipitar, estos materiales, que estaban, en una, en una forma, de una solución, y después, este material, precipitado, pero en sobre agitación, va al microondas, hace el proceso, de hidrotermalización, después de la hidrotermalización, se puede sacar, estos materiales, que va a tener, un puerbo, al final, un puerbo, que está, en suspensión, ahora, no más una solución, sin una suspensión, y eso se puede separar, por centrifugación, y por, eh, una secuencia, de, de lavaje, con, con, con agua, destilada, ionizada, con algo, y se puede tener, al final, un puerbo, como este, que puede mirar aquí, acá hay un ejemplo, son cinco frascos, con el puerbo, de titanato de estroncio, que es el ejemplo, que estamos, diciendo, hablando sobre él, hoy, y cómo se pasa, la síntesis, dentro del sistema, de microondas, mira, que originalmente, se va a hacer, vamos a tener, una nucleación, donde el, el átomo de estroncio, el átomo de titanio, pueden, pueden nuclear el sistema, pero, la preferencia, en este caso, por, por, por características químicas, del sistema, la preferencia es para, para átomo de titanio, que va a conectarse, con oxígeno, a hacer un clúster octaédrico, como estos, que puede mirar ahí, la radiación, de microondas, permite que, al aproximar, dos clústeres, como ese, se comporten, como una punta de hidrógeno, y esta punta de hidrógeno, se puede acoplar, con la radiación, de microondas, sácase, agua, de este sistema, y empieza a formar, las estructuras, de estos materiales, una, 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 una radiación, muy sencilla, está aquí abajo, para que puedan tener, una idea, la radiación, entre las concentraciones, que tiene que tener, de los precursores, para obtener, el material al final. Bueno, entonces, lo podemos hacer, este material, esta es una secuencia, completa, donde, desde, desde el inicio, empezamos, con la radiación, de microondas, sobre la, la célula reaccional, esto, closet vessel, la célula reaccional, empiezan, empiezan a formar, los primeros clusters, estos clusters, empiezan a conectarse, con otros, a formar, entonces, los clusters octaédricos, y los clusters, cubo octaédricos, y hacer una red, tridimensional, y esta red, de tridimensional, da origen, a partículas, nanométricas, como estas, que pueden mirar, en la imagen, que está ahí abajo, en la izquierda, de la pantalla, bueno, este material, después de obtenido, puede ser, nanopartículas, como este, pero podemos obtener, otras formas, de materiales, que los voy a mostrar, más adelante, se hacen las caracterizaciones, bueno, la difracción de rayos X, la primera cosa, que hacemos, para saber, si el material, ha sido obtenido, o no, tenemos que saber, y por la difracción, de rayos X, se puede mirar, que obtenemos, en nuestro caso, el titanato de estroncio, en varias, en distintos, tiempos, desde, 10 minutos, hasta, 160 minutos, entonces, a 130 grados, após, 10 minutos, ya tenemos, los cristales, de titanato de estroncio, como pueden mirar, por difracción, de rayos X, bueno, así incluso, me interesa, hacer un estudio, de los cambios, que los cristales, pueden tener, durante el proceso, se puede hacer, tiempos más, más largos, a 160 minutos, o más, estudiar, lo que se cambia, en la estructura cristalina, de estos materiales, incluso, lo hacemos, una, una, una experimentación, con absorción, de, infra, infrarrojos, porque, en nuestro caso, nos, nos, nos interesaba saber, si teníamos mucha agua, y se puede ver que sí, seguimos teniendo mucha agua, en los materiales, una hidratación, muy alta, y si teníamos, algún ejercicio, de algún componente, orgánico, en nuestro sistema, identificamos cosas, muy pocas, y para que podamos saber, la calidad, del material, que, que ha sido obtenido, por este método, después, vamos, bueno, el que tanto, de estroncio, es un, es un, es un, es un caso específico, porque es el, un sistema cúbico, de, de cuerpo, de, de, fase central, entonces, todavía, es, es muy simétrico, es una, tiene una, una alta simetría, y todavía, para estos sistemas, no se espera, que tengan modos, jamán, archivos, de primera orden, bueno, nos hicieron, que deberíamos intentar hacer, y en esta fecha, hace, algunos años, cuando estudiamos este material, eh, hacemos, la, la experimentación, de la espectrofía, de, de, jamán, y, obtenemos, eh, eh, vibraciones, para el cetanato, de estroncio, cúbico, bueno, el material, sigue cúbico, porque si lo miras aquí, la difracción de rayos, te dice, que el sistema, sigue siendo el material, perfectamente cúbico, con la estructura, original del material, pero cuando tú haces, espectrocopía, jamán, descubre, que tiene modos, jamán, nativos, de primera orden, bueno, cuando, como llegamos aquí, bueno, pensamos, ah, está todo perdido, porque, como se puede, como se puede explicar, que un sistema cúbico, tiene modo, ramán nativo, de primera orden, bueno, lo que voy a hacer yo, se no abandonar la investigación, desistir de la pesquisa, invité a mi mujer, fui a Francia, fui a Francia a tomar vinos, porque no me restaba más nada en la vida, porque alguna cosa muy rara había pasado con el trabajo, pero todavía, nosotros todos somos investigadores, y jamás podemos desistir, después de una o dos botellas de vino, bueno, vamos a seguir trabajando, a intentar comprender lo que se pasa con este material, entonces, empezamos a hacer simulaciones computacionales, y la simulación computacional, si tú tomas el SIF, la estructura original del titanato de Estroncio, es hacer la simulación, y lo pide al sistema, con, con, de simulación de cristales, que nos formen, los modos, los modos vibracionales, todos son cero, no hay modos vibracionales de primera orden, entonces, bueno, seguía el problema, bueno, el paquete cristal, que es lo que usamos nosotros, nos permite hacer algunas cosas, nos permite incluso, no optimizar la estructura, poner una estructura fija, y trabajar con esta estructura, entonces, desde ahí, sabemos que podíamos hacer una cosa distinta, hacemos, el refinamiento Rittfeld, del material, desde los dados de difracción de rayos X, los mismos que han mostrado ustedes anteriormente, y sacamos de ahí, las posiciones atómicas, las direcciones, todo el sistema, lo ponemos en una, en este input, porque eso que miran aquí, estos muchos números que miran aquí, es un input del cristal, pero ahí, con estas informaciones, no permitimos al sistema, que se hace optimizaciones, bueno, nos decimos, hay que calcular, los modos vibracionales, con estas características, y con esta estructura obtenida, desde, el refinamiento Rittfeld, lo que se pasó, voy a volver, algunas, algunas, imágenes anteriores, puede mirar aquí, en la última columna, tenemos los modos vibracionales, que han sido calculados, por Cristal, miren, que son exactamente, bueno, no exactamente, pero, está muy acerca, de los modos vibracionales, que han sido obtenidos, para el material, que ha sido sintetizado, por hidrotermal microondas, además, que si tú tomas este material, y se lo hace por, reacción de estado sólido, no tiene, modos jamás nativos, de primera orden, si tú tomas este material, después de pasar por microondas, ya obtenido por microondas, lo pone en un horno, a 900 grados, se quita completamente, las vibraciones, entonces, lo sabemos, que lo que pasa es, que tenemos, defectos estructurales, generados, por el proceso, del síntesis, que permite, que características, específicas, sean obtenidos, para estos materiales, desde el control, del proceso, de fabricación, del material, utilizando la radiación, en microondas, entonces, decimos, que tenemos ahora, un proceso, de obtener materiales, que es una mezcla, entre un proceso químico, y un proceso fijo, físico, y con estos dos, tenemos un proceso, que es, sí, en verdad, una mistura de física, y química, para obtener materiales, con propiedades únicas, es el proceso, es el proceso, de convergencia, de energía, para el cristo, para que lleguemos, hasta, el final, de la simulación, y para obtener, las informaciones, desde, de estos inputs, para, las vibraciones, tenemos que, seguir, dos condiciones importantes, bueno, la primera, la ecuación de Freyne, pero eso está, para hacer los cálculos, pero lo más importante, son estas, estas dos ecuaciones, de la energía, la derivada, de la energía, en relación, a la posición, la primera derivada, hay que ser cero, porque esto, nos garante, que estamos, en un mínimo de energía, y la segunda derivada, hay que ser positiva, en la segunda derivada, de la matriz, Reciana, cuando sea positiva, lo sacamos, diarias, de informaciones, de los modos vibracionales, incluso, lo puede, lo podemos obtener, muchas otras informaciones, como, el band gap, el número, de orbitales atómicos, el número, de electrones, la estructura final, se lo pide, para optimizar, pero en este caso, no ha sido optimizado, y lo puedes sacar, desde aquí, de estos datos, que mostran a ustedes, el band gap, del material, para que lo puedas saber, cuál es el proceso, de transición, de excitación, por ejemplo, se quiere estudiar, propiedades ópticas, de estos materiales, que es justamente, lo que interesa a nosotros, entonces, aquí hacemos la transición, ahora, para las propiedades físicas, que nos interesen, para esto, necesitamos comprender, que no solamente, el titanato de estroncio, se podía hacer el trabajo, se desarrollar, pero tenía que, lo mismo, servir para otros materiales, entonces, aquí, le estoy a mostrar a ustedes, en un caso, que es, para las amostras, de titanato de estroncio, pero se puede hacer esto, para titanato de calcio, titanato de barrio, y para muchos otros materiales, que han sido estudiados, posteriormente, para el sistema, aquí, en el caso de titanato de estroncio, una vez más, hacemos un mapa, de la densidad de cargas, que nos muestra, que hay un desplazamiento, del átomo de titanio, desde el centro del cristal, estos son dados, que han sido colectados, por, por, por refinamiento, Rietveld, y, después, de los cálculos, lo podemos pedir, al cristal, que lo hace, lo haga, estos mapas, de densidad de cargas, que miran aquí, a izquierda, y en estos mapas, identificamos, que se cambia, la distribución, de la densidad, electrónica, acerca, de todo, de un plano, de plano cristalino, que es el plano, de mayor intensidad, allá, en la difracción, de rayos X, entonces, se puede mirar, que hay cambios sencillos, la estructura, si, sigue siendo cúbica, pero ahora, con defectos, intrínsecos, en la estructura, y esto, que puede ser, incluso, la aplicación, para obtener, varias propiedades distintas, desde la simulación, incluso, podemos tomar, para que puedas, obtener, la estructura de bandas, y la densidad, de estado projetadas, que se puede mirar, los cambios, muy sencillos, que hay, dentro del material, original, y los materiales, que han sido sintetizados, por hidrotermal microondas, incluso, se puede mirar, sencillos, sencillos cambios, para el material, obtenido con 10 minutos, y obtenido con 160 minutos, incluso, dentro de los, dos materiales, obtenidos, por el mismo, meso de síntesis, hay cambios, en la estructura de bandas, ¿sabe? entonces, hay muchas cosas, para hacer, hay muchas cosas, para investigar, ese es un ejemplo, para el caso, del titanato de calcio, el titanato de calcio, ha sido muy interesante, porque es un material, que presentó, una estructura, de partículas, distinta, después voy a mostrar, a ustedes, en la secuencia, pero también, que se cambia, muy fuerte, la emisión, de luz, foto excitada, la fotoluminescencia, cambia completamente, cuando, se hace, la síntesis, por litro, mal microondas, y la explicación, y la comprensión, de por qué, se cambia, es justamente, obtenida, desde la simulación, computacional, donde miramos, que el octaedro, que tiene el titanio, al centro, y oxígeno, al sugeror, cambia, la orientación, de este octaedro, dentro de la estructura, cambia, punto, dos grados, y por el cambio, de punto, dos grados, se cambia, completamente, la propiedad física, incluso, se cambia, la vibración molecular, que es esperar, de que lo cambies, de cualquier manera, pero la propiedad física, que es la fotoluminescencia, en este caso, se cambia también, hablando, de la fotoluminescencia, esta es la fotoluminescencia, del titanato de estroncio, mira, que, para el titanato de estroncio, el cambio, acerca de la fotoluminescencia, no es muy fuerte, es más sencillo, incluso, se lo hace, con dos, comprimentos de onda, distintos, dos estaciones distintas, un poco más, interesante, el caso, de la estación, con 350 nanómetros, que hay un cambio, más fuerte, en la forma, de la emisión, pero la intensidad, se cambia, casi nada, en este caso, el sistema, tiene, cambios estructurales, muy sencillos también, si miramos, el caso, del titanato de barrio, los cambios, son un poco más, más interesantes, porque, miramos, que la estructura, es más afectada, justamente, porque el titanato, de barrio, es tetragonal, entonces, ya, naturalmente, es una estructura, que tiene, más grados, de libertad, y se puede, incluso, cambiar, algunas cosas, más, además, de un desplazamiento, de un átomo, solamente, y empieza, entonces, a tener, algunas características, más interesantes, en la emisión, fotoluminesis, que nos permite, correlacionar, con la estructura, y comprender, lo que está pasando, físicamente, en el proceso, y el caso, de titanato, de, perdón, de titanato de calcio, es lo más interesante, porque, mira, que se cambia, completamente, la fotoluminescencia, cuando se hace, diferentes, tiempos de síntesis, y incluso, bueno, he esperado, que se cambie, también, la emisión, luminescente, cuando se hacen, distintas excitaciones, pero es un caso, muy interesante, y les voy a mostrar, ahora, una cosa, que es interesante, del titanato de calcio, que es justamente, que hay un cambio, en la estructura, de la partícula, cuando se hace, por 10 minutos, entonces, esto, CT10, en la partícula, de titanato, de calcio, obtenida, por 10, após 10 minutos, el CT20, obtenida por 20 minutos, 40, 80, 160, mira que, partimos, desde, una estructura, que son placas, que son, juntas, están juntas, es un self assembly, de placas, y estas placas, se van a fundirse, en un cubo, perfecto, y mira que, se puede mirar, la luminescencia, como se cambia, la emisión, de luz, del sistema, foto excitado, cuando cambia, la forma, del cristal, perdón, que las cores, que tenía aquí, no son verdaderas, solamente, es una ilustración, las partículas, no cambian de color, por favor, es una ilustración, para que se quede, más bonito, y para que los referís, gusten del trabajo, para investigar, un poco, un poco más de detalles, estas cosas, bueno, ahí, estuvimos, allá, en 5, Trump, brasileño, en esta fecha, todavía, es el VX, que es el acelerador, original, nosotros hoy, tenemos un acelerador, más potente, que el Sirius, que todavía, no trabajamos, con este acelerador, hasta el momento, porque, estaban, ainda, haciendo, algunas preparaciones, del sistema, para, recibir propuestas, en la primera, vez, que, estar, abierto, no, no participamos, pero, el próximo año, empezaremos a hacer, pretendemos hacer, varias investigaciones, ahí, lo que hacemos, ahí, hacemos la observación, de Hios X, el Chans, incluso, puede ser, pero, en este caso, el Chans, ya no ha informado, las cosas interesantes, ¿por qué? Porque el Chans, para el, para el caso, de Titanatus, tiene una preborda, ¿qué es la preborda? La, la absorción, de rayos X, en la, la borda, del elemento titanio, entonces, se hace, una absorción, de rayos X, sobre el titanio, y antes, de la absorción, que llamamos, preborda, tenía, una otra absorción, y esta, absorción, que tenía, un poco abajo, un poco antes, de la línea blanca, es justamente, se incide, a, a estado, de oxidación, del titanio, que se cambia, desde cinco, hasta seis, ese, puede entonces, mirar, que la intensidad, para el titanato, de calcio, para el titanato, de estroncio, el para el titanato, de barrio, se cambia, con el tiempo, de síntesis, por microondas, e incluso, eso nos indica, que tenemos, cambios, en la estructura, entonces, lo podemos confirmar, estos desplazamientos, que, miramos, por, por simulación, computacional, y, ahora, podemos mirar, experimentalmente, que tenemos, justamente, estos cambios, entonces, lo que hacemos, hecho, con la, de los estudios, teóricos, están ahora, corroborados, con estudios, experimentales, pero, solamente, trabajamos, con estos tres materiales, no, trabajamos, trabajamos, con otros, pero, les prometí, que había, iría a mostrar a ustedes, estos materiales, las, las imágenes, obtenidas, de estos materiales, la primera, de arriba, a la izquierda, titanato de estroncio, perdón, titanato de barrio, muy sencillo, nanopartículas, aglomeradas, y ya está, abajo, el titanato de estroncio, que son nanopartículas, que se, autoorganizan, en una esfera, aproximadamente, una esfera, entonces, son nanopartículas, que se organizan, en una forma esférica, pero, cada esfera, cada partícula, de esta, no es, una partícula, son varias partículas, que están juntas, en una forma específica, además, que esto, tenemos el titanato de calcio, que es, en este caso, lo más interesante, que llama más atención, que son placas, que se, también, autoorganizan, para formar, cubos, esto es una característica, de este sistema, hidrotermal microondas, que permite, la formación, y obtención, de cristales, con, con formas, muy distintas, pero, ahora, les voy a pedir, un favor, que al final, no me pregunte, exactamente, por qué, se cambia, la estructura, esta forma, de las partículas, porque, esto es un objeto, de estudio, que nos, nos es muy caro, porque, hay muchas variables, que están envolvidas ahí, algunas cosas, sí, ya lo sabemos, que pasan, pero otras, no lo eliminamos totalmente, es una broma, después, me pueden preguntar, pero, todavía no sé, si voy a conseguir, responder, todo lo que quieran, pero, sí, es muy interesante, lo que sabemos, nosotros, hoy, es que es un proceso, que puede pasar, por, una conjunción, del proceso, Old World Happening, y Oriente de Taishma, es una conjunción, de estas, de estas dos cosas, que nos permiten, obtener, los materiales, con estas características, va a depender, de las condiciones, termodinámicas, del sistema, para que se pueda, obtener, una forma, u otra de cristales, y el control, del proceso, me permite, incluso, controlar, la forma, de las partículas, al final, pero, además, que el tetanato de calcio, distroncio, de barrio, también trabajamos, con el ziconato de barrio, cuando empezamos, a trabajar con esto, imaginamos, imaginamos, que todavía, no teníamos, muchas, cosas, nuevas, pero, en verdad que sí, porque se miran, las difurraciones, de rayos X, con 10 minutos, no obtenemos, el ziconato de barrio, pero, para las otras, pero, vesquitas, sí, con 10 minutos, no teníamos, el material hecho, pero aquí, necesitamos, de 40 minutos, porque se cambia, la estructura, y se cambian, las características, entonces, hay necesidad, que se cambien, las cosas, para la forma, de preparar, todavía, hoy, ya lo conseguimos, obtener, en tiempos, más curtos, el ziconato de barrio, pero, ese es el trabajo, original, que ha sido publicado, en escripta materialia, y en crystal gold frame design, en ese trabajo, desarrollamos, la primera vez, las síntesis, por, y de tomar microondas, para el ziconato de barrio, con control, de partículas, y, por qué, el control de partículas, es interesante, en este caso, porque se miran, la forma obtenida, para la amostra, BCO 40, que es, la que está en la mitad, aquí, en el centro, abajo y el centro, tiene, 12, caras, hexagonales, y, 6 caras, cuadradas, son 18 caras, esta forma, de cristal, jamás, ha sido obtenida, para ningún material, en la historia, había, y hay, hasta hoy, en un museo, creo que en Francia, de una estructura, que, era prevista, que, podría, existir, desde un punto de vista, de la matemática, de la, de los sólidos de revolución, desde la matemática, se previa, que esta estructura, podría existir, pero jamás, ha sido observada, antes, y nosotros, obtenemos, de una forma, completamente natural, para este material, que es el cronato de barrio, bueno, además, que es interesante, solamente, tener una, una partícula, con una forma distinta, no, el problema, que en verdad, no es una partícula, estas partículas, son micrométricas, tiene como, dos micrones, de diámetro, pero, no es una partícula, son, millares de partículas, que forman, este cristal, son millares, de nanopartículas, todas, orientadas, cristalográficamente, y esto, lo llamamos, de cristalización, reversa, porque, porque, adentro, de estas partículas, hay, hay un eco, no hay nadie, son ocas, hay un vacío, dentro, dentro de estas partículas, entonces, la cristalización, empieza, desde la parte externa, para la parte, interna, y cuando, extiende, el tiempo, de síntesis, empieza, a nuclear, más cosas, dentro de la partícula, es muy interesante, podemos hablar, más después, y eso, es la prueba, de que las partículas, son, sí, vacías, aquí hay imágenes, allá abajo, del centro, de partículas, están, rotas, que se quebraron, en el proceso, y se puede mirar, cómo están, la parte interna, de las partículas, entonces, esto es una, esta imagen, que, incluso, la utilizamos, para, para, presentar, esta charla, de hoy, habla, un poco, de la, las características, de los cristales, obtenidos, en las propiedades, ópticas, que se siguen, entonces, desde esto, tenemos, la emisión, fotoluminescente, que, está, al lado, izquierdo, y a derecha, una propiedad física, que todavía, no existía, para este material, que es, la capacidad, de detectar, radiación, ionizante, entonces, este material, es, sí, un cinchilador, pero, es decir, con autodobario, todavía, hasta este momento, era solamente, un refratario, con una propiedad, poco interesante, puede ser, que la luminescencia, sea interesante, pero solamente esto, y pocas cosas más, una aplicación, mucho más, para, para sistemas térmicos, pero ahora, es un material, que puede detectar, radiación, ionizante, como, que en este caso, ha sido el test, bueno, la metodología, de obtener, el titanato, el titanato, de estroncio, y ahora, para el zirconato, de barrio, es la misma, el proceso, sigue siendo, la misma, pero, lo que, lo que, llamamos la atención, es justamente, la parte, después de la estructura, cristalina, que se pueden tener, varias nanopartículas, que se autoorganizan, con la mistura, de procesos, como, Oswald-Grippening, y Oriental Attachment, para formar, estos cristales, grandes, con dos micrones, con estas estructuras, que ahora, miran aquí, bueno, todo esto, muy interesante, tiene, muchas cosas, de estudio, de las características físicas, de la, 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 la estructura, desde el punto de vista, hasta, la, la propiedad, ópticas, que ya miramos, que pueden tener, pero, no podemos hacer, alguna cosa, con esto, eh, y todavía, empezamos a estudiar, con un profesor, incluso, que es un profesor, que ha venido de España, a trabajar con nosotros, y nos ha sido, un desafío, bueno, vamos a aplicar, estas cosas, a, a, a paneles fotovoltaicos, a sistemas fotovoltaicos, y entonces, empezamos a hacer estudios, más aprofundados, de estas cosas, para mirar, si este proceso, de luminescencia, estaban, bien desarrollados, aquí mostramos, para el caso, del ziconato de bario, eh, la radioluminescencia, y la fotoluminescencia, de estos sistemas, que se cambian, por la estructura, y empezamos a mirar, que si, lo podríamos, incluso, controlar, estos procesos ópticos, bueno, si lo podemos controlar, lo podemos intentar, aplicar, a, 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 algunas cosas, como el caso, de, de, una célula fotovoltaica, esto, entonces, empezamos a hacer, control, un poco más, 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 profundo, del sistema, eh, ponemos, junto, con el zirconato de bario, el, rafinio, ¿por qué rafinio? Justamente, porque rafinio, es un hermano, muy próximo, es casi un remio, del, del zirconio, eh, todo reactante, todo el precursor, de zirconio, el zirconio, tiene, una porcentaje, de rafinio, entonces, bueno, si ya lo tiene, vamos a poner más, y vamos a intentar, en, comprender, lo que se cambia, cuando se junta, el zirconio, el rafinio, en el mismo sistema, en una reacción, tipo, estado sólido, pero, en verdad, que es una sustitución, pero, hecho por el termal microondas, y miramos, que se cambia, completamente, la luminescencia, de estos materiales, que tiene rafinio, y entonces, miramos, que podemos, incluso, controlar, la emisión, de, de fotones, entonces, eso también, puede ser, muy interesante, esta propiedad, también, nos, 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 nos muestra, que este material, cuando, tiene la estructura, de coctaédrica, que es esta estructura, nova, que ha sido obtenida, para el zirconato de barrio, se tuvo, las fases de imágenes, de, de catodoluminescencia, en un microscopio, tú, tenés la propiedad, catodoluminescente, para este material, pero, si este material, se forma, y, lo controlamos, la forma, de, de crecimiento, de estos materiales, se no forma, el de coctaedro, y si se forma, un cubo, no tiene la propiedad, catodoluminescente, entonces, incluso, cuando se controla, el proceso, de crecimiento, de cristales, se controla, incluso, la, la, la propiedad óptica, bueno, todo esto, lo dice, a ustedes, porque, porque, ahora sabemos, que podemos hacer muchas cosas, e intentar, bueno, no siempre, tenemos el control total, pero, intentar, casi siempre, obtener, el control, sobre el proceso, de crecimiento, de cristales, para obtener, una propiedad óptica, que nos sea interesante, para, aplicaciones fotovolucanas, bueno, esta es, la, la parte de simulación, del sistema, para mirar, que lo podemos hacer, para varios sistemas, incluso, para el circuito de barrio, sencillo, o, con una dopaje, né, o solución sólida, con, Huffington. Bueno, el tema, del, del, del proceso fotovoltaicos, empezamos a trabajar, con titanato de barrio, eso es el primer sistema, que trabajamos, y hoy tenemos resultados, muy interesantes, que han sido publicados, pero, los sistemas más interesantes, hoy, que trabajamos, en, en paneles fotovoltaicos, en sistemas fotovoltaicos, son, de óxido de zinc, y óxido de zinc, junto con, sulfuro de zinc, este sistema, es muy interesante, porque, en verdad, que no es un cold shell, como está aquí, es, casi un cold shell, en verdad, es un sistema decorado, y aquí tenemos, un, un conjunto, enorme, que ha sido desarrollado, por un estudiante, que ha sido doctorado, conmigo, el, el, el Christian, Fernández, este, este tipo, desarrolló, varios, varias síntesis, utilizando el deuteromal microondas, cambiando el precursor, y mira, no cambió, nadie, más, solamente el precursor, ha sido todo el guard, y mira, que ha sido posible, controlar la propiedad, fotoluminescente, que cambia, que mejora, mejora, la fotocorrente, la densidad de corrente, mejora, entonces, elegimos, que, el, el, el óxido de zinc, obtenido por clorero, por clorero de zinc, con, eh, chuvacetamida, es la mejor manera, de obtener, eh, el material, que, que tenga, la mejor propiedad, fotovoltaica, mira, que ahora, podemos controlar, el proceso de síntesis, para, mejorar, la propiedad fotovoltaica, para obtener, más corriente, desde, el mismo material, obtenido, mira, el material, el mismo, el, el, óxido de zinc, con su, por clorero de zinc, en un painel fotovoltaico, pero, cambia, la intensidad, el corriente, porque, ha cambiado, el precursor, dentro del proceso de síntesis, que, controlamos nosotros, hay aquí, más, algunos resultados, que utilizamos, como parámetros, para comprender, si las cosas, que hacemos, están correctas, o no, donde, miran aquí, este, BL, esto es, el blocking layer, lo que es blocking layer, es porque, eh, junto al fotoelectrodo, depositamos una camada, una, una capa, muy fina, eh, del, del, del sistema, de un sistema, isolante, islante, para impedir, que los electrones, se van directamente, al otro electrodo, de la foto, de la, de la célula fotovoltaica, entonces, es el blocking layer, pero hay que hacer un material, que sea transparente, a lo visible, y que no tenga, influencia, sobre el resultado, de la propiedad física, que nos interesa, y hacemos, las mediciones, de un sistema, con blocking layer, para mostrar, que la blocking layer, no tiene, efectivamente, eh, una, 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 una participación, dentro, del cambio, de intensidad, de fotocorrente, porque, todos, todos los materiales, tienen blocking layer, y la propiedad, que, ha sido obtenida, no es, de la blocking layer, y si, del material, que está, sido, estudiado, en este caso, además, que esto, empezamos a hacer, una otra, un otro estudio, que esto, eh, bueno, empieza, con la llegada, del mi amigo, el profesor, Pedro Lovato, que, como él mismo es, no es parente, de mi Lovato, pero, tiene, un noté, solamente, el, el, este amigo, que ha llegado, para trabajar, con nosotros, ahí, pelotas, ha traído, a la idea, de, trabajar, con el control, de la topografía, la superficie, y los materiales, entonces, tuvimos, una, una, una idea, de, controlar, la topografía, la superficie, de una capa delgada, eh, depositada, sobre, vidro, ¿para qué? Para, paneles, fotovoltaicos, comerciales, sí, justamente, esto que tiene la casa, de cualquier uno de ustedes, eh, tú puedes poner ahora, este material que desarrollamos aquí nosotros, una capa, una película delgada, de un material, sobre, el vidro externo, de estos, paneles fotovoltaicos, y esto, cambia, algunas propiedades, aquí tenemos, cuatro, distintas, en, espesuras, de anchuras, dedos, de estas capas, eh, con características topográficas, un poco, distintas, también, en este caso, el sistema, de óxido de silis, el floreto de barrio, que ha sido desarrollado por nosotros, y cuando se pone, esto, sobre, un painel, fotovoltaico, mira lo que pasa, obtenemos, para la incidencia, de la luz, perpendicular, con la superficie, del painel, algo como, 9%, de acrésimo, sobre, la potencia, original, del painel, y si lo haces, esto, con el painel, es así, en un ángulo, de 60 grados, con la incidencia, de la luz, llegamos, a 22%, de acrésimo, sobre la potencia, del painel, al final, ¿sabes? con estas capas, depositadas, sobre el painel, eso, es una patente, obviamente, incluso, que desarrollamos aquí, con el estudio, de doctorado, de Hambón, es también, un orientado mío, un chico, precioso, una persona maravillosa, que trabajamos, juntos, estos últimos, seis años, incluso, dos años, de pandemia, y al final, del trabajo, que se concluyó, hace, un mes, en su doctorado, obtenemos, estos resultados, aquí está, de forma muy, muy resumida, pero tiene, mucho más informaciones, acerca de todos los procesos, las cosas que pasan, bueno, para que pueda probar, a ustedes, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué tenemos, más, capacidad fotovoltaica, para estos paineles? Se miran, esta foto, esta foto, para, a mí me encanta, por demás, es muy sencilla, es una cosa, es una foto, sacada, con un celular, de los vidros, con los materiales, depositados, mira que, en las cuatro primeras, tenemos, el reflejo, de la mano, de jamón, con su celular, sacando la foto, las últimas, dos, vidros, no tienen reflejo, ¿qué significa esto? que la luz, no ha sido reflejada, la luz está, pasando, pasa a través del vidro, y justamente, esto es lo que explica, el, 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 el acréscimo, que ha sido obtenido, de intensidad, fotovoltaica, para estos paineles, bueno, para no tardar mucho, ya, he hablado, por mucho tiempo, con ustedes, lo que podemos concluir, todas las cosas, es que hoy, tenemos un camino, muy, bien estructurado, de control, del proceso, de crecimiento de cristales, utilizando el hidrotermal microondas, es, es evidente, que no utilizamos solamente, el hidrotermal microondas, por veces, la necesidad, de hacer, tratamientos, en un horno, por otras veces, hacemos otras cosas, sobre gel, y otras cosas, no somos aquí, de una iglesia, de los hidrotermal microondas, no es esto, defendemos la idea, que si, es una técnica buena, interesante, y que te permite, hacer muchas cosas, te permite, hacer muchos cambios, en el proceso, y facilitar, el proceso, de crecimiento de cristales, en varios casos, hoy, sabemos que, estos controles, nos permiten, obtener materiales, con características, muy interesantes, para diversas aplicaciones, y es que, el control, de la superficie, de estos materiales, nos permite, incluso, también, generar, propiedad física, interesantes, como, autotransmitancia, como, transmitancia, para, para, para vidros, para de painel fotovoltaico, ¿por qué lo dice eso? Porque el material, que ha sido depositado, ha sido obtenido, por el desmarral microondas, con una metodología, muy específica, que está, está protegida, por la patria. Bueno, además, que todo esto, lo gustaría, agradecer aquí, a, a un parcero, muy fuerte de nosotros, que es el IEC, la Universidad Federal, de San Carlos, que casi siempre, utilizamos la infraestructura de ellos, porque aquí en Pelotas, estamos aquí, a 11 años, tenemos una estructura, bellísima, para preparar amostras, tenemos algunas cosas, de caracterización, pero, es una lástima, que no tenemos aquí, un microscopio, de barrio, de alta potencia, una modificación, de rayos X, entonces, algunas cosas, recorremos, a nuestros parceros, entonces, somos muy gratos, al grupo del IEC, que nos permite, utilizar la infraestructura, y trabajar con ellos, hay también, que agradecer aquí, de una forma, muy importante, a CAPS, que financia, las becas de los estudiantes, al CNPQ, los proyectos, y las becas, también, para los profesores, a la agencia estadual, que es FAPERGIS, que, que nos ha permitido, incluso, adquirir muchos equipos, para los laboratorios, porque, siempre, prescribía, mucho, los laboratorios, aquí, del Rio Grande del Sur, al CNPEN, que es donde está el Sirius, el acelerador de partículas, y bueno, hay que agradecer mucho, al CCAFE, que es nuestro grupo, de investigación, que hoy, tenemos aquí, a la izquierda, bien arriba, el profesor Pedro, a su lado, el profesor Sergio Cava, quien empezó conmigo, el grupo de investigación, este, que está al centro, el profesor, Mateos Ferrer, eso es un teórico, químico teórico, el primero, profesor Pedro, es físico, como yo, el profesor Sergio Cava, es ingeniero de materiales, profesor, Mateos, es químico, la profesora Cristiane, que ahora está, muy lejos de nosotros, está en Canadá, trabajando ahí, en Canadá, pasando un poco de frío, pero vuelve en un año, para volver a trabajar con nosotros, es química también, trabaja junto con el grupo, esto, que está más a la derecha, sí, ahora sí, una foto mucho más vieja, hace casi 20 años, esta foto, acá en Brasil, acá en Brasil, tenemos una broma, que cuando se pone una blusa, sobre los hombros, así, es acá una foto, es el chuzinho de Azuquita, es una broma que tenemos aquí, porque tenía una propaganda, de una bebida, un refrigerante en Brasil, que tenía un nombre, con esta, con esta ropa, y se quedó muy conocido así, entonces, no parece, pero soy yo, y abajo un poco, una parte, una pequeña parte, de nuestro grupo CK, que voy aquí a agradecer, a todos los estudiantes, que trabajan con nosotros, a los técnicos, que trabajan con nosotros, a los profesores, y a todos aquellos, que no trabajan directamente, dentro del grupo, más que están asociados, al grupo, de diversas partes de Brasil, y ahora, incluso de partes, de fuera de Brasil, y que nos encanta poder, estar trabajando, con estas personas, agradecer, de una forma muy profunda, a la atención de ustedes, espero no, que no tenga tardado mucho, y que no te haya sido, desconfortable a nadie, que tenga sido una buena, un buen momento a ustedes, le agradecer la oportunidad, la invitación del profesor Pedro Silva, al profesor, que está, cuidando ahora, en la sala, y a todos, a ustedes, por la atención, mi, mi, mi gratidión, a, a, por, por este tiempo, en la mañana de hoy, gracias. Gracias, Mario Lucio, muy bueno, puedes dejar de compartir, tu tela, por favor. Sí, lo voy a, lo voy, lo voy, lo voy, para la, de compartir ahora. José Fermín, tu cámara, por favor. Sí, estoy viendo, que aparezcan acá, ajá, bien, gracias, Mario Lucio, nos vamos a, a iniciar, la, la sesión de preguntas, eh, veo por aquí, está, quiero darle la oportunidad, primero que nada, a Margarita Sánchez, mi cuidadora de, sin ver, si no me equivoco, de México. Buenos días aquí, Margarita, una pregunta para Mario, un placer tenerlo. Buenos días, es de, de CIMAB, Centro de Investigaciones Materiales Avanzadas, de la subsede Monterrey, pues, acá en el noreste de México, este, muchas gracias por, por la invitación a formar parte de la red, hace unos meses yo presenté, seminario, y ahora pues, ya, ya me, ya me incorporé como parte de la red, y empezar a difusión a sus, a sus seminarios. Este, si tengo una pregunta, bueno, muy, muchas gracias por la charla, eh, doctor, me pareció, me pareció muy, muy interesante, este, los, los cristales que se forman, bueno, estos, estos ensamblajes de, de, de partículas que se forman, yo tengo una pregunta sobre el equipo, y ustedes desarrollaron, eh, los equipos comerciales de microondas, normalmente, bueno, yo, yo no utilizo, tengo compañeros que utilizan, ¿no? Sí. los viales son muy pequeñitos, son de pocos mililitros, y solo los puedes llenar hasta cierto volumen, entonces, mi duda es con el equipo de ustedes, hasta qué volumen se puede utilizar, y cuáles son las perspectivas para escalamiento. Bueno, eh, el equipo hoy puede trabajar, los, los que trabajamos hoy, que utilizamos en laboratorio, son para cien mililitros. Cien mililitros. Sí. Esto ya está cinco veces más que los comerciales, porque son, son muy pequeñitos, ahora trabajamos con cien mililitros, pero, ya hacemos un equipo para dos litros. Wow. Excelente. Ya lo, ya tenemos, ya hacemos lo mismo que para dos litros. Eh, lo interés de escalonar estos sistemas, hasta el momento no ha existido. Ninguna empresa demostró interés en, 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 en tornar a una escala industrial. Para laboratorio, ya lo hacíamos con cien mililitros, ya lo hacíamos con un litro, pero todo es para escala de laboratorios, para investigadores, eh, para industria todavía no, no ha tenido, no ha despertado interés en ninguna industria para, eh, pasar a utilizar el sistema en industrias. Hay un proyecto junto con un amigo de San Pablo, que tiene una empresa ahí, que es justamente quien desarrolló, y hoy tenemos un equipo un poco más robusto, eh, para hacerlo. Pero, hay que tener un aporte financiero para hacer estas cosas, porque no se va a hacer una cosa, dejar ahí, y mirar si va algún día alguien, tener interés en hacerlo. Entonces, todavía, para el momento, no, no tenemos ninguna perspectiva para, para tornarlo un equipo para industria. Y, y en, ¿sólo tienen de otros países en Argentina, o han, han vendido en otros países? O sea, ¿pueden vender, por ejemplo, como para darles difusión a este, a este tipo de equipos? Sí, se puede vender a cualquier parte del mundo, Ken. Si, si, si tú quieres tener una ahí, te puede dar el contacto, desde, de, de la empresa que, que venden. Está, creo que ahora, 30, 35 mil reales, justo a un equipo como este. Creo que es el valor que está, que está, que está, va a tener un gusto de impuesto, de estas cosas más, pero, algo como así. Esto, ainda es la, menos de la mitad del valor, bueno, es un terzo, o menos del valor de un, de otro equipo comercial, semillante, como por, hecho por, tanto Par, o, Sen, y otros equipos así. Pero se puede tener en cualquier parte. Hoy solamente tenemos uno en Argentina. En Brasil tenemos, algo como, 50 equipos, en todo Brasil, en varias partes de Brasil. Pero, hay solamente en Argentina. Muy bien. Muchas gracias. No, por nada. Encantado de conocerte, gracias por la pregunta. Gracias. Gracias, Margarita. Ya no me veo yo mismo. Bueno, gracias Margarita, gracias, Mayra, por la respuesta. Vamos a seguir, con nuestro, eterno invitado. Stuart Holmes, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? profesor. Muy interesante talk. Apologías, I'm speaking to you en inglés. I hope you can reply OK. OK, that's right. I didn't understand, in the photoluminescence of the strontium titanate, you have influence of impurities, you know, the impurities that come in through the growth. Does that determine some of the photoluminescence properties, or is it just the basic band structure of the crystal? I think that's the both. OK. Probably, in our opinion, based on our investigations, we find that the more interesting influence is the crystal structure. The crystal structure is more intense influence, but maybe you can get the influence of the others also, but it's not so high influence how we can get from the structural factories of the crystal. I mean, it might be that you would have to go to low temperatures to do the measurement to see the influence. Yeah, yeah, yeah. of course. The other question I had was a bit of misunderstanding. You defined the tangent of the angle delta as the conversion efficiency divided by the relative dielectric constant. Now, in these materials, the dielectric constant might be 10,000. Yeah. Maybe. So delta is a very small number. Yeah, yeah. What is the relevance of delta? Maybe you explained it and I misunderstood. I couldn't understand what delta was. I was right. Well, in this case, we use this tangent loss, the name is tangent loss, to get a perimeter to know well, this material can be obtained by this methodology because if you have a high dielectric constant, the tangent is so low, it is not interesting for us. Then we can get the reason among both parameters to get great values of tangent loss. Then sometimes we need to change the dialectic constant of the medium because in that case, it is not the dialectic constant of the material specifically, but the medium. For example, now we start to investigate chromides, ion chromides, to synthesize ion chromides and hydrothermal microids. It is the first time that we start to work with this. Then in this case, we know that we need to change the medium because the dialectic constant is so high. Then it's not interesting to get the material using hydrothermal microids. Then you can adjust these parameters to get the tangent loss adequately to get the material. Thank you. That makes it very clear. Thank you. Thank you again for your very interesting talk. Thank you for your question. Thank you, Stuart. Okay. voy a pasar ahora antes de continuar con los invitados con el profesor Felipe Mondaca de Chile. Felipe, estás allí? Sí, hola, hola, José, hola, hola, Mario, mucho gusto. Felipe, buenos días. Buen día, gracias por la charla, muy interesante. Bueno, a mí, bueno, tengo varias preguntas, a ver, partamos por la primera. Quisiera entender un poco el asunto de tus materiales que estás como fabricando y también realizando modelos teóricos. La idea siempre fue fabricarlos sobre vidrio y estos colocarlos sobre cenas solares, no depositarlos directamente. El caso del fluoruro de barrio con silicio, sí, para los otros no, los otros son las aplicaciones, es una mezcla de varias cosas que he tentado hacer para ustedes, para mirar, pero todos los otros no son aplicados a capas delgadas, son capas, incluso puede decir que son capas, pero no son capas delgadas, son un poco más anchas, son fotoelectrodos para hacer células fotovoltaicas y otros han sido solamente hechos estudios estructurales para comprender los procesos, porque todavía, Felipe, pasemos lo siguiente, que ya había en la literatura, como has dicho en el principio de la charla, que estos materiales serían posibles por el poli-tramar microondas, pero ¿qué pasaba? No se explicaba cómo, ni por qué, entonces nos interesaba, y eso ha sido el tema de mi tesis de autorado, comprender cómo se pasa, por qué se pasa. Entonces, el tratamiento de barrio, tratamiento de estroncio, tratamiento de calcio, ha sido el tema de mi tesis, y ahí lo utilizamos exclusivamente para comprender los fenómenos físicos, químicos que pasan para obtener materiales y intentar explicar. Con esto, bueno, ha sido muy interesante porque he tenido la oportunidad de hacer una buena tesis con varias publicaciones que ayudaron la literatura a comprender mejor estos procesos. Después que concluí mi tesis, obteniendo una plaza de profesores aquí en Pelotas, empecé a decir, bueno, ahora yo conozco un poco sobre cómo se preparan estos materiales y por qué se obtienen materiales. Estas cosas aplicables a algo. Entonces, empezamos a estudiar fotocatálisis aplicando estos materiales a fotocatálisis porque ahora ya comprendemos todas las cosas que están acerca de estos materiales. Entonces, cuando obtenemos una propiedad fotocatalítica, lo sabemos por qué que es mejor o no. Incluso para fotovoltaicos, entonces, para paineles fotovoltaicos, fotoletrólogos que están allá dentro de una célula fotovoltaica. ¿Por qué va bien o por qué no va bien? No comprendemos algunas propiedades físicas que tienen la historia y la síntesis asociada que nos permite comprender. El tema de las capas es un tema adicional que se empezó hace como 10 años que empezamos a trabajar con estas cosas que es mucho más recente. El tiempo no está muy claro aquí porque el otro microondas empieza en 2006. Las capas delgadas empezamos a trabajar ahora en 2015, 2016. hace 10 años después. Y esto es una aplicación, es un estudio que está dedicado a estos incrementos de transmisiones de luz a través de vidros y también no he hablado aquí, esto es la especialidad del profesor Pedro Lovato que incluso un día puede hacer una charla para ustedes aquí y hablar sobre la moliabilidad de superficies. que estos cambios de estructuras pueden cambiar la moliabilidad de la estructura y obtener estructuras superhidrofóbicas. Entonces juntamos todas estas cosas para hacer los estudios. Entonces no solamente para capas delgadas para cambiar la superficie pero es una de las cosas que estamos haciendo. No sé si se dejé claro ahora las cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, la otra pregunta para terminar me llamó la atención un punto los resultados teóricos que nos mostraban sobre todo al principio cuando modelabas los modos vibracionales por rama. Mi pregunta es ¿por qué tú nos contaste que tomabas los datos del refinamiento Ripper? Esos datos del refinamiento Ripper que después los llevaste a realizarlos por Christoph son de estructura Bull o son de nanopartículas? Es un dado definido desde un polvo nanométrico en algunos casos y en otros casos micrométrico entonces es un polvo la difusión de rayos que es tradicional desde ahí se saca la información y tienes una difusión de policristales porque después revisé los inputs del cristal y claro eran en fase volumátrica o sea para polvo ¿no? Sí por eso ni llamó la ya sí claro es un juego que hay que hay que intentar aproximarse lo más posible de la estructura verdadera pero siempre hay alguna cosa que tú no consigues reproducir perfectamente las cosas entonces está intentar estar siempre más acerca posible de las cosas Ya sí claro siempre hacer el mismo entre lo teórico y lo experimental ahí en esa estructura que tú modelaste digamos tiene tuviste que utilizar el spin por la decisión del spin o no no fue necesario en este caso no ha sido necesario por la decisión del spin perdón todavía ha sido necesario para un sistema déjame acordarme cuando decimos sí para el circonato de bario con Haffinio utilizamos precisiones de spin solamente para ese sistema para los ya perfecto no muy muy bueno muy interesante la charla Mario gracias por nada gracias a ti gracias Felipe por las preguntas gracias Mario por las respuestas ok voy a seguir voy a darle a Pedro Silva la oportunidad de preguntarte aunque yo sé que se ve todos los días pero de repente Pedro tienes algún comentario alguna pregunta para Mario yo tengo una una inquietud o sea hace hace unos años atrás nosotros estábamos preparando esferas huecas de de ferritas sí y cuando hacíamos propiedades magnéticas sobre todo resonancias magnéticas nosotros encontramos una cosa interesante era que teníamos un comportamiento o podíamos observar un comportamiento de la esfera como que si no fuera un sistema nanoparticulado sino más bien un sistema un poco más grande pero además de eso también veíamos el comportamiento nanoparticulado o sea veíamos que esa esfera que estaba compuesta por un montón de nanopartículas tenía ambos comportamientos y yo me me hacía en esa oportunidad la pregunta de hasta cuando nosotros pudiéramos crecer esa esfera de diámetro y que ella conservara el comportamiento nanoparticulado porque me preguntaba ¿será posible que yo pueda obtener un sistema microscópico con un comportamiento nanoparticulado? entonces ahora que veo las cosas que estás mostrando y que veo que se puede controlar un poco usando el método de microondas ¿verdad? ¿será posible hacer una cosa como esa? lo que voy a decir sí o no ¿qué pasa? se puede controlar muchas cosas y se puede incluso obtener lo que lo que hiciste hay algunos estudios de creo que son creo que son alemanes no me acuerdo ahora que han nacido esferas huecas de de titanio creo yo creo que son creo que son titanio el óxido de titanio solamente con con diferentes rangos de de diámetro desde cosas muy pequeñas hasta algunas cosas más más grandes pero no no muy grandes ¿sabes? estudiaron estos crecimientos utilizando microondas incluso pero no sé hasta qué límite lo podemos crecer esto es muy difícil saber dedicarse a eso puede ser incluso un tema de un doctorado que puede dar mucho trabajo pero es muy interesante porque sí lo más interesante profesor Pedro es que las propiedades se cambian mucho justamente porque tiene una mezcla de una cosa que es microscópica pero las propiedades siguen de un sistema nanométrico y esto nos permite por veces obtener estas propiedades nuevas que estamos observando por microondas porque sabemos que la gran parte de las veces en los sistemas obtenidos por microondas tienen estas características que son nanopartículas que se autoorganizan en partículas microscópicas y que entonces permiten algunas cosas interesantes entonces cuando le dicen que sí y que no es que sí creo que sí que es posible hacer no porque no sé cómo hacer todavía todo hay que dedicarse un buen tiempo sobre estos temas para trabajar específicamente con esta idea de controlar obtener sistemas siempre huecos ahora recientemente miramos que somos capaces de obtener bastonetes de óxido de zinc huecos también esto es una novedad que todavía no sabíamos que podíamos hacer ya lo sabemos que lo conseguimos hacer también ahora entonces es una cosa nueva para nosotros y estos bastonetes tienen como 10 micrómetros de comprimento por 200 nanómetros de anchura entonces ya está un poco más grande incluso que las partículas anteriores de que han sido obtenidas entonces sí puede ser pero todavía no lo sé exactamente la forma exacta de hacerlo pero los caminos en principio lo sabemos la otra otra duda pregunta es este cuando uno crece de alguna manera estructura que sean metálicas o semiconductores uno sabe que bueno no tanto en el caso de semiconductores pero si fueran estructuras con alguna conductividad este uno sabe que el efecto de piel hace que la microondas no penetre y que haya pérdidas de energía entonces esto sería una limitante o hay alguna manera de evitar que se pierda esa energía de microondas o reflexión debido al efecto de piel en algunos materiales para hacer crecimiento de algún tipo de materiales es es una duda que tenemos nosotros incluso porque trabajamos recientemente con algunos sistemas con con y observamos que estos sistemas con y nos causan algunos problemas porque empiezan a generar arco voltaicos dentro de microondas y lo sabemos que estos metales de transición como el caso que ha dicho tú pueden generar estas cosas y no eso no tenemos como tener control porque la energía está disponible y estos materiales acumulan la energía en la superficie bueno va a pasar estas cosas pero por otro lado incluso puede ser bueno porque cuando tienes estos arco voltaicos formados en la estructura la temperatura local en este punto crece absurdamente puede pasar de 2000 grados puntual en este punto y esto incluso puede ser un camino para evitar estos sistemas nuevos porque tú vas a tener como si fuese una pequeña explosión pero controlada sí lo problema es si lo conseguimos controlar bien ya está tranquilo podríamos hacer muchas cosas pero la duda es el risco no es muy grande trabajar con estas cosas eso es estamos ahora justamente con el tema de las cosas que estamos haciendo contigo preocupados y mirando todos los detalles del proceso para incluso aprendermos un poco más cómo hacer el control sobre estas cosas y comprender estos fenómenos que sí empiezan a aparecer justamente por empezarnos a trabajar con estos materiales diferentes bueno eso podría ser una tú estás diciendo algo a favor ¿no? pero también es algo en contra porque yo recuerdo que uno de los métodos que usábamos para preparar ferreta era un método de combustión y ese método de combustión no nos permitía controlar en nada o sea a veces hacíamos una cosa y nos daba un resultado y después al día siguiente hacíamos y teníamos otro resultado con el mismo material ¿ok? entonces eso es medio bien gracias Mario me encantó realmente la charla muy académica digamos bien planificada felicitaciones muchas gracias muchas gracias me encanta que le ha gustado me encanta que le ha gustado porque tú me invitó a participar de la red entonces me quedo muy contento que le tenga encantado la charla porque es muy importante siempre atender las expectativas las personas cuando las nos invitan muchas gracias gracias Pedro gracias Mario bien estoy viendo acá a profesora María Pirela de Venezuela María ¿estás ahí? ¿tienes alguna pregunta para Mario? Buenos días a todos buenos días profesor Fermín buenos días profesor Mario ¿cómo está? muy interesante muy interesante su charla ¿no? gracias de verdad que han hecho bastantes materiales y provoca y uno uno va aprendiendo ¿no? con el tiempo a través de de los procesos este yo le quería preguntar si yo no he trabajado con la síntesis hidrotérmica pero en el laboratorio se ha habido varios compañeros que la hacen y bueno tienen esas esferras bastante lindas ¿no? este pero a usted ahorita la técnica suya tiene la parte del microondas que no la tenemos en el laboratorio usted ha sintetizado los mismos materiales sin microondas por la síntesis hidrotérmica y obtiene lo mismo o bueno yo me imagino que el tiempo es un factor importantísimo para obtener los materiales ¿no? con utilizar el microondas debería tener la síntesis de los materiales y menos tiempo hasta donde entiendo pero con respecto a la estructura de esos materiales y por supuesto sus consecutivas propiedades ha notado diferencias lo ha hecho por los dos por las dos técnicas y puede dar alguna apreciación con respecto a las técnicas y algunas muchos agradecimientos por el tema tratado en la charla del día de hoy muchísimas gracias profesor José Fermín gracias Jimena saludos a los amigos allá de de Bogotá James James ¿tienes alguna pregunta de tus colegas allá en tu red? Ah profesor Fermín hola profesor Mario saludos este no 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 hay preguntas como tal solo felicitación por la presentación este del profesor Mario gracias gracias bueno para terminar voy a darle entonces la batuta como decimos aquí a Luis Luis aunque dijiste que le ibas a preguntar pero si estás allí hola sí muchas gracias Mario Lucio ¿qué tal? muchas gracias muy interesante tu quería tenía una pregunta ahí pero casi suelta esas esferas huecas yo tuve una experiencia de algunas publicaciones en preparar esferas huecas por el método de Solgel este un forno tubular primero hacía la reacción esferas huecas de hematita con óxido de hierro un agitador magnético luego llevaba a un forno este forno empezaba a formaba el óxido de hierro el hierro pasaba de magnetita magimita de matita y luego la estructura de la fase y salía esferas huecas ahora la pregunta es que tú igual que tu caso yo también tuve esferas huecas conformadas de muchos cristalitos de matita eran hexagonales formaban ellos en conjunto la esfera hueca entonces mi pregunta es tú tú mostraste unas partículas de varias caras más de 10 caras más de 10 8 caras más o menos entonces están conformadas por múltiples partículas esas partículas individuales qué estructura tenía o qué era también de 18 caras o era de otro este qué geometría tenía bueno gracias por la pregunta muy interesante son son nonopartículas esféricas aproximadamente esféricas son las partículas que forman estas 18 caras lo más interesante es que se orientan para formar las caras orientan cristalográficamente para formar las caras entonces el comportamiento es como un bulk pero siguen siendo nanopartículas que están orientadas y que se hacen un self assembling para obtener esta estructura era más de una un par de micras eran el orden los micrómetros dos micrómetros dos micrómetros dos micrómetros el diámetro externo entonces el tamaño de esas nanopartículas componentes qué tamaño era más o menos qué orden de nanómetros algo como 20 hasta 50 nanómetros no pasan listo casi siempre casi de 20 nanómetros perfecto perfecto bien muy interesante muchas gracias Mario Lucio por tu palestra entonces estamos preguntando si es que el día 16 tenemos este Margarita Sánchez creo que nos va a conseguir otro palestrante para el 16 o también puede presentar algunos amigos puedes imitar también bien un mensaje un por favor José Fermín un mensaje para los que han participado en la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo que se desarrolló en Lima de 23 al 27 de octubre un mensaje para aquellos que presentaron su trabajo que expusieron y viajaron a Lima está ya abierto la revista Journal of Magnetism para que sometan sus trabajos que han presentado tanto en línea como presencialmente y va a estar abierto hasta fines de marzo hasta fines de marzo hay oportunidad para que aquellos que han participado en la conferencia presenten sus trabajos a la revista sin embargo si ya lo tuviesen listos pueden presentar y se va evaluando inmediatamente para que salga durante este año o inicio del otro año salga publicado bien eso es todo José Fermín muchas gracias mucho obrigado Mario Lucio muchas gracias por las preguntas gracias Luis entonces información sobre las próximas conferencias tenemos el 9 quien va al 9 ah profesor el 9 va a este se va a presentar este personas de o Joan y Jesús creo que es de Colombia sí ellos van a van a presentarse el día el sábado 9 bueno tú les voy a informar a su debido momento entonces bueno entonces damos por concluir la actividad de hoy sábado gracias Mario Lucio supongo que vas a tomar un almuerzo ahora sí a mediodía ya ahora tengo unas clases que voy a dar de danza a unos niños que trabajan conmigo aquí en Brasil de danza típica del Rio Grande do Sul ahora tengo que ir hasta ellos porque están aguardándome para las clases que tienen una presentación por la noche ah pues también es danzarino sí un poco un poco un poquitito el profesor Pedro ya ha mirado yo bailarino Pedro Pedro es danzarino hay un cultor de la de la cultura de la lucha es un excelente bailarín además este es una persona que con la que uno puede aprender mucho sobre la cultura de la lucha porque es una persona muy informada y le gusta le gusta enseñar sobre la la cultura de la lucha digamos que es un excelente expositor de esa cultura acá gracias gracias bueno gracias a todos a los que estamos todavía aquí presentes vamos a abrir nuestras cámaras Stuart open your camera please vamos a decirle adiós a mario lucio y estamos en la orden mario para cualquier otra